¡Hola muchachos! Queremos que toda la raza de Querétaro se ponga a bailar con nosotros en el siguiente tema, de la producción de más recientes Amigos de Banda Bucanera Usted ya lo conoce, ahí se los encargamos en todas las redes sociales, plataformas digitales ¡Señor Adiluna! Esta noche, les dejamos este tema bellísimo en los arreglos del Maestro Beto Yaño, por supuesto ¡Óndalo para mí, viejo! ¡Pamicombe, esperanza! ¡Saluda, viejo! ¡Maestro Juancho! ¡El sur del tacololero pariante! ¡Pariante! ¡Y ese es el pasito brincado! ¡Y Lidia! ¡Ya le va a salir a pechar al señor Pequeño Guerrero! ¡Arriba, Guajaca, pariante! ¡Juy! 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 ¡La rueda, la rueda! ¡La rueda, la rueda, la rueda! ¡La rueda, la rueda! ¡Andy! ¡Y le está tocando la mera mano! ¡Candida! ¡Candida! ¡La rueda! ¡Y esto se baila! ¡Así! ¡Solo! 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 ¡Premelo a mano! Recordando al gran Chadín nacido Me queda que se encuentre el señor Hoy Y de Copacoli Queremos que lo baile bonito Bien, bien viejo Y este viejón Queremos que lo baile el chicón Como se baila en Totolapa Guerrero Pariente Y este para que lo baile El buen Chabelín Pinera ¿Y eso trae? ¡Zo! Ahora Mariendón Muévelo, muévelo, muévelo Arriba Y nada más Para toda la raza que anda levantando la corbanera ¡Arriba los queretonos! Y este tenemos que levantar las manos arriba Hombres y mujeres Orgullosos de ser de Querétaro ¡Arriba! 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 Y quiero escuchar el grito borracho cabrón ¡Chaparra! Y ahora va que bonita la baila ¡Y la mera mera! ¡Uno pasito de origado pariente! ¡Zo! ¡Y la mera 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 mera! ¡Que prendan la moto! ¡Que prendan la moto! ¡Y ahora! ¡Fuera para toda la raza de raza de barriga! ¡Ahora viejones! ¡Y la mera mera mera! ¡Adiu! ¡Un Calvira! ¡El aparetón! ¡Genial! ¡No, no, no, no! ¡Qué jeje de hace! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡C prochain! ¡No, no, no! Y vamos, vamos, mis hermanos, a agarrar ese animal ¿A cuál? ¿Pas cuál?